bienvenidos de nuevo a mi canal a su canal a su casa y yo me llamo beata y bueno el día de hoy por fin les estoy grabando un vídeo del que yo les pregunté unos días después o una semana después este del temblor del 19 de septiembre y obvio no me refiero al temblor de 1985 sino de este año 2017 este día digamos que llevaba días pensando en si hacer este vídeo este si compartir con ustedes este mi experiencia este como como me fue o donde donde estaba yo en ese momento y todo esto digamos así para no sé para que este no sé se identifiquen tal vez conmigo o no sé este porque yo siento que también a veces es bueno compartir este tipo de experiencias porque bueno lamentablemente nos vivimos en un mundo rosa pasan todo tipo de cosas digamos así y bueno cuando yo les pregunté este si querían ver este vídeo me dijeron que sí y de hecho no sé si el mismo día o día un día o dos después empecé a ver videitos del mismo estilo digamos este en youtube tampoco vi muchos pero vi como unos tres o sea no los vi los vídeos sino vi que algunas chicas los publicaron y este vi tal vez nomás uno o tres de mitch y cervantes creo y ya entonces dije bueno no soy la única que quiere compartir la experiencia y esto como me fue como pasó y todo entonces bueno pues ya este ya ha pasado un poquito de tiempo obvio está este ese día se va a quedar yo creo que para toda la vida en mí en mi mente este y pero bueno este yo dije tengo que esperar un poquito para calmar me y este para compartir con ustedes mi experiencia entonces bueno hoy es el día y este a lo mejor no es el mejor día porque ya no está tan lejos la navidad y todo esto lo bonito del año pero bueno este ya necesitaba un poquito de tiempo para este para platicar aquí con ustedes entonces si les interesa este escuchar mi experiencia como fue y todo voy a tratar de que no se haga de 30 minutos este vídeo entonces quédense aquí conmigo bueno nada este como últimamente se han suscrito a mi canal bueno yo he notado que se han suscrito a algunas personas nuevas al canal tampoco han sido miles de millones pero aunque hayan sido 10 o 15 o 20 personas son nuevas y este a lo mejor quiero pensar que no saben este no saben mucho no saben nada nada de mí entonces antes de contarles esa experiencia a no más les comento que yo soy lituana estoy viviendo en la ciudad de méxico llevo aquí más de tres años y este y si no saben dónde está lituania lituania está en europa es un país de europa cerca del mar báltico bueno al lado del mar báltico entre polonia letonia rusia bielorrusia es un país este digamos que muy tranquilo hablando de los sismos no no es no está en un lugar sísmico en lituania si ha llegado a temblar digamos en mi vida este tembló una o dos veces pero ninguna de esas veces este yo yo lo sentí porque realmente no es un lugar sísmico puede temblar obvio pero no es un lugar sísmico como como méxico por ejemplo y este y obvio si las placas se mueven en algún lado puede llegar a sentirse un poquito en lituania pero muy 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 poquito digamos así entonces esas dos veces o una vez que tembló una vez sí recuerdo que si tembló no lo sentí pero sí sí recuerdo que tembló y este no estoy segura si hubo otra vez digamos una vez más no en toda mi vida que yo estuve viviendo ahí entonces realmente a mi experiencia no sé si se puede decir que sea diferente a los que viven aquí en en méxico bueno al menos en los lugares este de la república donde sí se sienten los sismos porque no en toda la república se sienten entonces este obvio para mí fue una experiencia muy no sé un shock no puedo no puedo este no sé usar otra palabra tal vez fue un shock este completamente este obvio nos agarró por sorpresa a todos y pues y en general el mes de septiembre estuvo no sé yo diría que de locos en el mundo los huracanes los temblores porque no fue el primer temblores del 19 de septiembre no fue el primer este temblor en el mes de septiembre y en estos más de tres años que llevo aquí ya había temblado pero para ser sincera este fue el más fuerte y espero nunca volver a sentir algo así de feo y este y había sentido también un poquito pero no se sintió tan feo bueno por lo menos yo no lo sentí tan feo el temblor de del 7 de septiembre creo que sí fue el 7 de septiembre el que tuvo su epicentro en en oaxaca y éste entonces si lo sentí fue en la madrugada ese temblor pero no se sintió tan feo digamos no y en todos esos más de tres años a las veces que había temblado realmente fue nomás de la alarma sísmica y éste pero yo no sentí nunca nada esté nomás que en el mueble que siempre están viendo detrás digamos de mí tenemos un platito y siempre pues yo veía que se movía el platito pero yo físicamente yo nunca había sentido nada entonces bueno primero fue eso del 7 de septiembre que nos nos agarró digamos por sorpresa como siempre verdad este bueno siempre los huracanes por lo menos se pueden predecir no los temblores no tanto entonces fue eso de la más o menos bueno noche madrugada porque fue casi a medianoche no y bueno todos tranquilos no este el 19 de septiembre este tenía que a las 11 de la mañana tuvo que sonar o bueno sonó el alarma este el como siempre esté recordando digamos así este el 19 de septiembre de 1985 y éste sí sonó el alarma y éste y pues todo o sea yo creo que todos nos la pasamos muy tranquilos y éste y pues nadie esperaba eso de que dos horas después porque fue como a la una y diez más o menos que sonó bueno más bien no sonó cuando tembló porque empezó a temblar primero y luego sonó la alarma y éste sísmica porque dicen que no no les dio tiempo digamos no no le dio tiempo a la alarma para sonar para que empezara a sonar porque el epicentro éste estuvo mucho más ser con muy cerca de la ciudad de méxico este no como en el caso de 100 del 7 de septiembre y entonces qué les digo pues yo recuerdo muy bien ese día y creo que nunca lo olvidaré este era como días para la una más o menos cuando yo escuché a mi bebé que no se acababa de despertar entonces yo dije yo estaba en la computadora ahí sí no me acuerdo si estaba viendo vídeos o editando o algo o algo así este entonces pero estaba aquí no y entonces ese dije bueno ya la escuché hablar pero dije bueno como no está llorando pues que jueguen tantito y yo este voy a la cocina a prepararme un cafecito me lo tomaré y ya voy por mi bebé y este jugamos un poco la cambio este y el ratito le hago de comer no y entonces este me voy a la cocina mi teléfono lo dejé aquí este creo que se estaba cargando este voy a la cocina este empiezo a preparar mi café de hecho si me lo preparé y me voy al lavabo lavabo está al lado de la mesa digamos así y este iba yo a lavar algo algún traste por ahí y cuando yo sentí una una vibración digamos así y así como lo cuento puede parecer que eso duró como cinco minutos pero fue muy rápido entonces cuando sentí esa vibración como un ruido digamos así este dije estarán lavando los vecinos de abajo este pues la ropa o algo este y es la 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 lavadora digamos así pero también pensé pues pues las veces que han lavado la la ropa nomás este o sea he escuchado el ruido de la lavadora pero no he sentido esa vibración digamos así y ahí fue este que ya empezó a sonar el alarma y este de ahí sí entendí que no era ninguna lavadora ni nada por el estilo salí corriendo de la cocina este fui por mi bebé que estaba bueno en su en su cuna la agarré tal y como estaba mi bebé este lo bueno que ese día no hizo mucho frío ni nada entonces la agarré traía mis llaves este después del 7 de septiembre las traía siempre este conmigo en la en mis bolsillos aunque bueno en lo que yo salí digamos este los pocos vecinos que estaban ese día bueno a esa hora ya habían salido entonces ya habían abierto las las puertas digamos así porque para bajar tienes que abrir una reja y luego una puerta este abajo entonces este no vivimos muy en alto sería este en méxico es segundo piso no plata baja primer y segundo piso y entonces este abrí la puerta este mi perro maya este salió corriendo como yo le digo bueno ahora lo digo así como de broma pero digo ni me ni siquiera me dijo wow no o sea se fue corriendo y los perritos sienten mucho más tal vez feo esto no sé pero se fue este mi perrita salió corriendo y yo salí corriendo también ahí sí empecé a sentir el movimiento ya de de o sea a los lados porque el principio les digo fue hacia arriba abajo y luego a los lados izquierda derecha y cuando bajé la escalera se estaba moviendo realmente sí me dio miedo pero pues es el instinto de pues tengo que salir este tengo que salvar a mi bebé este bueno espero que no se derrumba mi edificio verdad pero tengo que salir no es la mejor idea la verdad este bajar la escalera porque es realmente la parte más más débil de cualquier edificio digamos así pero bueno ni modo este salí corriendo este ya los vecinos este y bueno cuando ya estaba abajo digamos así dio no es mucha escalera la que tengo que bajar pero escuché que mis vecinas llamaron a mi perrita por su nombre este obvio las conocí todo entonces ya cuando salí este a la calle ahí la tenina tenían agarrada a mi perrita porque yo ni ni agarré la correa nada la verdad y este y el teléfono se quedó y este y al salir todavía sentimos un poquito el movimiento y ya luego se paró digamos así ahí fue que dije mi teléfono pues ya ni modo es que en ese momento yo siento que uno se olvida de todo de que existen los teléfonos este los no sé en internet lo que ustedes quieran no este uno se olvida no más agarra este lo más importante que en mi caso era mi bebé y este y sale tal y como está verdad y entonces ahí sí me acordé de que pues mi teléfono seguramente mi esposo este ahora me está tratando de llamar aunque se cae en todos los servicios digamos así telefónicos no la telefonía se cae y entonces le pedía a mí una de mis vecinas este si lo podía este si no le podía llamar que le tratara de mandar un mensaje por whatsapp porque en internet era digamos que lo que más o menos funcionaba y siento que mucha gente se pudo este comunicar por whatsapp por internet entonces ella le mandó un mensaje ahí sí ya no supe ni qué tan rápido le llegó el mensaje y nos quedamos un ratito este en la calle y ya después de un ratito no sé cuántos minutos la verdad es que el tiempo se para yo siento se congela este pues ya decidimos subir este bueno regresar a los departamentos digo éramos muy pocas personas a esa hora aquí y este pues una de mis vecinas me ayudó con la bebé este porque yo tuve que agarrar al perro nos este prestaron este bueno me prestó a la correa de su perrita y este y entonces ya subí toda y civil las llamadas de mi esposo ya medio nos pudimos comunicar por internet porque mi esposo en ese momento ese día estaba en el centro en el pleno centro este de la ciudad de méxico lo sintió bien feo él este estaba en la calle me dijo bueno más bien salió a la calle es porque estaba en una cita de trabajo y este con una clienta y este y dice que sintió como votaba la la tierra lo votaban no o sea lo regresaba un metro o dos atrás no entonces yo siento que él hasta lo sintió más feo y entonces bueno ya nos pudimos comunicar y ya después de un ratito este después de un rato realmente este me di cuenta que en el baño se había caído el shampoo de mi hija dije pues que tanto tembló porque realmente se cayó como a un metro por decirles algo y este en el mueble que tenemos este aquí en la sala se había caído una foto o sea no se cayó del mueble vamos al piso sino en el mueble mismo entonces fue este o sea todo ese daño digamos fue muy mínimo digamos o sea no como en algunas casas este o departamentos yo que ya después yo vi en internet digamos así de que se abrieron los en los cajones se caían no sé los libros o cosas así entonces fue daño mínimo ya después este vino un arquitecto a revisar aquí el edificio que está muy bien y todo o sea no le pasa nada y este les puedo decir que estoy muy agradecida con Diosito este de que nos cuidó los dos este a mi esposo y a mí bueno a mi hija o yo pero o sea estábamos juntas no en este caso estoy muy agradecida este que no perdimos nuestra casa no perdimos a este nuestra familia o los amigos más cercanos pero si fue un shock la verdad este pues yo digo que como muchos quedamos traumados paranoicos por un buen rato la verdad es que si nos afectó emocionalmente este tal vez no no físicamente pero emocionalmente si nos afectó bastante este ya que bueno yo dure tal vez menos tal vez unas dos semanas o una semana mi esposo más con bueno yo digo con el trauma en el sentido de que este nos mareábamos este fuimos con nuestro doctor y él a mí se me quedó digo como después de una semana este este mareo que es muy normal porque este este ese movimiento de la tierra está afecta el equilibrio pero a mi esposo sí lo afectó más y este hasta tuvo que tomar medicamentos para para esto porque la verdad es que se sentía mareado pues todo el tiempo básicamente y luego como tuvo que volver a trabajar digamos volver a ir a trabajar y a los juzgados los que pues los edificios lamentablemente no están en el mejor este estado ahora digamos entonces este miedo también de entrar a esos edificios en la colonia doctores por ejemplo no en el centro entonces si lo afectó yo siento que en el nivel emocional si lo afectó más digamos que a mí este a los dos teníamos miedo de dormir y este y todo pero o sea la verdad es que fue una experiencia muy muy fea este y para mí que nunca había sentido aparte del 7 de septiembre pero digo fue muy leve en comparación para mí que no se dio un lugar así este sísmico sentir algo así dije no o sea no no quiero volver a sentir esto los próximos 120 años la verdad este porque este y luego ver esas todas esas noticias este de todos los edificios derrumbados la verdad es que muy muy triste y si ustedes alguien de ustedes perdió este familia amigos no sé conocidos la verdad es que mi más sentido pésame para ustedes o si perdieron casas la verdad es que muy triste este perder el patrimonio perder la familia a los amigos este pero eso de que uno no haya perdido nada digamos no quiere decir que uno esté bien como les acabo de mencionar porque uno lo afecta también este a otro nivel que es emocional y pues nada esta es mi experiencia de ese día muy triste y que coincidencia tan rara yo creo que si le preguntan a un matemático cuánta cuánta este posibilidad hay de que coincida al mismo día no yo diría que pues les dirían que es imposible casi casi verdad y este y aparte yo digo que si hubiera sonado al tiempo digamos este el alarma digamos o sea si se hubiera sonado a o sea tiempo de que va a temblar creo que nadie hubiera creído porque días atrás antes del 7 de septiembre suena la alarma y fue alarma falsa digamos así entonces creo que nadie hubiera ni siquiera creído no que que temblaría 40 segundos después verdad pero bueno pasó lo que pasó este y la verdad es que bueno este me da mucha tristeza saber que hay mucha gente ahora este que no tiene casas que necesita ayuda la ayuda no se necesita no solamente ese mismo día o día siguiente entonces este cuando puedan si pueden este o saben que necesita ayuda pues aunque sea hablar con esas personas este pues háganlo no si se encuentran un poco de tiempo y este digo a mí sí o sea nosotros si necesitamos eso de mi esposo y yo necesitamos eso de hablar de salir no estén en casa y este digo digo daño no solamente es físico digamos sino psicológico también y pues nada hasta aquí este video este ha sido mi experiencia en el temblor ahora sí que no de 1985 sino de 2017 este esperemos que este tipo de cosas no se vuelvan a repetir donde sea no aquí en la ciudad de méxico y en otros estados no importa la verdad este porque si este afecta mucho este obvio se puede hasta cierto punto tal vez a prevenir como construyendo edificios bien bien porque ahora nos estamos dando cuenta que no los construyen bien los los que se derrumbaron muchos edificios son nuevos entonces es muy triste de que hagan este tipo de cosas en lugares sísmicos no esteramente deberían de preocuparse y construir bien los edificios obvio eso no garantiza de que no se derrumban pero si se puede hacer algo y este para este pues para que sean más fuertes los edificios porque no hacerlo no esté en vez de ahorrar y robar tal vez y todo este bueno lo de los robos es otro tema ahora entonces pues nada esta ha sido mi experiencia yo quisiera que ustedes compartan sus experiencias en los comentarios y si les tocó vivir este sismo o el de el que sea del día que sea verdad entonces gracias por todo su tiempo se me cuida mucho y nos vemos en el próximo video bye bye